Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Has cedido en tus brazos, pido, mirada es precioso, yo no sé por qué Es por eso esperaba el momento de oír de tu avión que tanto me sé La palabra sencillo y sincero Que pudiera cambiar mi nivel por algo distinto, por algo menor Eres y gracias, ya he comprendido tus intenciones Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Te quiero llorar Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Y yo bien seguro que te olvidaré Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Mi vida me cuesta odiarte y yo bien seguro que te olvidaré Gracias.